Hola queridas amigas, en esta ocasión quiero compartir contigo una hermosa idea de cómo reciclar un jarrón que se nos haya roto para que no lo tires y se desperdicie. Mira qué hermoso queda. Y todo esto lo podemos lograr con un poquito de imaginación. Si quieres aprender a hacer estas flores de Nochebuena, también te dejo el enlace para que las puedas realizar en terciopelo y las hojas en listón. Empezamos. Vamos a trabajar recuperando este florero. Una vez que ya hemos terminado de pegar las partes que se rompieron de nuestro jarrón, aunque queden estas pequeñas grietas, no importa ya que lo vamos a ir forrando de la parte de arriba hacia abajo. con mecate, también puedes utilizar estambre, pero para darle un toque vintage, en esta ocasión lo vamos a forrar con mecate y todas estas imperfecciones se van a cubrir y se va a reforzar, ya que vamos a utilizar el silicón. Y empezamos de la parte de arriba y vamos dándole la vuelta para ir forrando todo nuestro jarrón. Una vez que ya hemos terminado de forrar el jarróncito, nos va a quedar de esta manera. Y ya ni siquiera se notan las cuarteaduras de lo roto que estaban. Para acabar de adornar nuestro jarrón, vamos a cortar una tira, ya que estamos trabajando con cosas rústicas. Vamos a cortar una tira de tela, de la que tú tengas y del color que le quieras poner. Y lo vamos a pegar hacia alrededor. En esta ocasión yo estoy utilizando yute en color café, pero puedes ponerle algún otro tipo de tela. Y lo vamos pegando con silicón caliente, así todo alrededor. Puedes agregar los adornos que tengas a la mano. Yo tenía un pedacito aquí de encaje, el cual he colocado aquí a la mitad. Ahora únicamente lo que vamos a hacer es colocar lo que son nuestras hojitas de Nochebuena, así de manera entrecruzada. Recuerda que si quieres aprender a hacer estas hojas, te dejo el enlace donde puedes aprender cómo hacer estas hojitas. Y de igual forma, cómo puedes hacer tu flor de Nochebuena en terciopelo. Ponemos silicón y únicamente aquí en el centro para adornar, vamos a colocarle perlitas. Estoy colocando azul y en color rosa. Dejamos que enfríe el silicón. Una vez que ya hemos terminado de pegar, dejamos de enfriar el silicón, nos va a quedar de esta manera nuestro bello jarrón. Espero esta actividad te guste. La lleves a cabo. No olvides compartir con tus amistades y darle dedito arriba, ya que así nos ayudas a que sigamos haciendo más videos para ti. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga y hasta la próxima.